En estos 50 años del departamento del Quindío hemos querido traer un bonito regalo para todos los quindianos, para todas las familias quindianas que nos escuchan y que aman este departamento tanto como nosotros. Traemos un álbum coleccionable de laminitas, un álbum coleccionable a full color, 255 láminas autoadhesivas en 72 páginas para que todos los quindianos se den ese regalo y hagan parte del regalo en el departamento coleccionando un álbum de excelente calidad, de excelente diagramación, fotografía y sobre todo que nos deja algo en estos 50 años y nos recuerda esa quindianidad y ese sentido de pertenencia que tenemos que cada vez desarrollar más.